Este es el reggae que empieza a sonar Va de Vica Bamba hasta las orillas del mar Este es el reggae que empieza a sonar Va de Vica Bamba hasta las orillas del mar Lleva el mensaje de hermandad y sanación Curremos a la pacha, derrumbemos Babilón Lleva el mensaje de hermandad y sanación Juremos a la tierra, derribemos Babilón Hola a todos, aquí de nuevo para respirar en nuestra hermandad y alegría Soy Camila de la familia de Rainbow Sunshine Y como siempre, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Para compartir esta nueva y emocionante aventura de hoy Así que para comenzar nuestro día y nuestra experiencia juntos Vamos a entrar en la afirmación de hoy Enjoy! Loving words for a happy life So in these last days we've been here with our family Really feeling grateful and blessed in our lives In everything that we are living And we've been contemplating this beauty And the gifts that the universe is constantly giving to us And bringing to our lives We feel like it's so important to also be reciprocal in life And in this way through our gratitude And through this sensation of happiness that we feel all the time We felt in these last days to give an offering Of our blessings, of our gratitude To the Mother Earth, the Pachamama, the universe And in this way to allow for our happiness And the joy that we feel To be carried and integrated into the universe In a different way So we're going to share with you a little bit Of the way that we did this Enjoy it Co-creating the home for our offering Accompanied by lavender and rosemary We invoke the element of fire Building it a strong bed So that it may receive The seeds of love That we offer it Through the hands of innocence Joyfully Lovingly To share with all of you today Is out of thanks and gratitude For so many blessings For so much love And so many gifts that we receive constantly In our lives From the earth where we live And from the universe that sustains us And sustains our earth And the essence of this ceremony Of this offering Is to give back Is to be reciprocal And to create wishes of well-being Of love and happiness Which we have included here In our offering And these little papers Are wishes of love For our family For all of you For the earth For the universe And they come from our hearts And they come from our hearts Is like It's like something Very special que realizamos y vamos a poner la mesita en el fuego y la brasa el fuego va a quemar los inciensos va a ir quemando los mensajes que tenemos dibujados y escritos en estos papelitos y toda esta alquimia hermosa de energía que hemos puesto aquí va a subir hacia el cielo y el universo escucha todo cantaré, amaré, sanaré y ayudaré porque sé todo es una enseñanza que me purifica volver a ti es la razón de mi vida volver a ti es la razón de mi vida yo soy luz, soy amor, yo soy paz gracias por la vida un regalo para crecer cantaré, amaré, sanaré y ayudaré gracias por la vida un regalo para crecer cantaré, amaré, viviré y ayudaré vivimos rodeados de sabiduría y cada cultura ancestral de este planeta hermoso ha interpretado su perfecta forma de entender esta fuente infinita de energía vital universal en Sudamérica en Sudamérica en los Andes la cultura la cultura andina ha llamado a esta fuente de energía Pacha que es tiempo y espacio creación expresión todos los mundos el lugar de donde venimos el lugar de donde venimos y el lugar a donde siempre regresaremos y todas las personas que somos conscientes de Pacha naturalmente nos permitimos ser parte de Pachacútic que se traduce como el que cambia el rumbo de la tierra Pachacútic es un nuevo tiempo en el cual todos nosotros estamos el tiempo de transformación de la energía vibracional de este planeta hacia la luz todos somos partes de Pachacútic el nuevo mundo la nueva tierra el nuevo aire un nuevo despertar es tan hermoso colorido y distinto así que hoy queremos dejarles con algunas imágenes de la Ceremonia de la Ceremonia de la Revolución del Sol o la Solstice esto se hace cada 21 de junio en Tijuana, Bolivia, Sudamérica así que esperamos que disfrutamos disfrutamos de estas imágenes disfrutamos de las dancias y de las canciones de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo y nos vemos en el próximo momento en Alegría donde continuaremos a respirar y nos vemos en el próximo momento en Tijuana a nuestro grandeza a nuestro grandeza está llegando un nuevo amanecer está llegando un nuevo amanecer estás soñando un nuevo amanecer estás deseando un nuevo amanecer al río de la plata lo podrás ir a ver Lucero del Alba, nuevo amanecer Estás llegando un nuevo amanecer Estás creando un nuevo amanecer Chayamusa, nuevo amanecer Desde Cochabamba, nuevo amanecer Lucero del Alba, nuevo amanecer Está llegando un nuevo amanecer Está llegando un nuevo amanecer Estás soñando un nuevo amanecer Chayamusa, nuevo amanecer Desde Cochabamba, nuevo amanecer Lucero del Alba, nuevo amanecer Se encienden los tambores del pueblo Arrancan melodías del suelo Zampoñas y charangos vibrando En este nuevo amanecer Se encienden los tambores del pueblo Arrancan melodías del suelo Arrancan melodías del suelo Zampoñas y charangos vibrando En este nuevo amanecer Oh, lai, 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 Estás llegando un nuevo amanecer, estás creando un nuevo amanecer, Chayamuzan, un nuevo amanecer, desde Cauchamarca, nuevo amanecer, Lucero del Alba, nuevo amanecer. Estás llegando un nuevo amanecer, estás soñando un nuevo amanecer, estás pulsando un nuevo amanecer, desde Cauchamarca, nuevo amanecer, Lucero del Alba, nuevo amanecer.